En casa hay una gallina Esa gallina es donde esta Yo compre esa gallina el año pasado Para un asalto que vino de allá de Humacao Y ella se escondió en el bosque y no la pudimos ver Y por eso he decidido hacerle un fricasse En mi casa hay una gallina, si vienen trullas no cacarean En casa hay una gallina, si vienen trullas no cacarean Porque le tiene miedo a la sopa o que hace Doña Andrea Porque le tiene miedo a la sopa o que hace Doña Andrea Cucucu, cucu, esa gallina no cacarean Cucucu, cucu, esa gallina en donde esta Cucurucucu, cucurucu, cucurucu, cucurucu Esa gallina en donde esta Cucurucucu, cucurucu, cucurucu Cucurucu, cucurucu Mi gallinita en donde esta En casa hay una gallina, si vienen trullas no cacarean En casa hay una gallina, si vienen trullas no cacarean Porque le tiene miedo a la sopa o que hace Doña Andrea Porque le tiene miedo a la sopa o que hace Doña Andrea Cucurucu, cucurucu, esa gallina no cacarean Cucurucu, cucurucu, esa gallina en donde esta En casa hay una gallina, si vienen trullas no cacarean En casa hay una gallina, si vienen trullas no cacarean Porque le tiene miedo a la sopa o que hace Doña Andrea Porque le tiene miedo a la sopa o que hace Doña Andrea Cucurucu, cucurucu, esa gallina no cacarean Cucurucu, cucurucu, esa gallina en donde esta Mi gallina no se lleva con el ajumau Porque se fijan en ella para el asopau Y es gallina bien coqueta, goza de buena salud Y por eso estoy pensando hacerla en un barbecue En casa hay una gallina, si vienen trullas no cacarean En casa hay una gallina, si vienen trullas no cacarean Porque le tiene miedo a la sopa o que hace Doña Andrea Porque le tiene miedo a la sopa o que hace Doña Andrea Cucurucu, cucurucu, esa gallina no cacarean Cucurucu, cucurucu, esa gallina en donde esta Cucurucu, 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 esa gallina en donde esta Cucurucu, 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 mi gallinita echa de pata Cucurucu, 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 esa gallina en donde esta Cucurucu, 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 mi gallinita echa de pata Cucurucu, 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 esa gallina en donde esta Cucurucu, 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 mi gallinita echa de pata Cucurucu